Sería fácil enumerar las acciones del gobierno de Rajoy que han perjudicado a la mayoría de los ciudadanos, así como referirme a la corrupción en la que nada el gobierno. Pero dejemos eso para el debate. ¿Os acordáis de cuando la gente gritaba en las manifestaciones Mariano, Mariano, no llegas al verano? Pues el caso es que llegó al verano, y a pesar de las decisiones que ha tomado, a pesar de la corrupción, a pesar de todo, sigue habiendo, según dicen las encuestas, un número considerable de ciudadanos que volverían a votar al PP, aunque la mayor parte de ellos hayan salido perjudicados con las decisiones del gobierno. Algunos dirán que la gente es idiota, y demostrarán así que han entendido mal lo que significa la política. Hacer política no significa tener las mejores razones, sino hacerlas funcionar. Pero para eso hace falta poner. Para ganar al PP no basta tener razón, hay que acumular poder. Bienvenidos a la tertulia, que le hubiera encantado presentar a Nicolás Maquiavelo, pero la presento yo. Poned la moto. Dos años de Rajoy. Y aquí está Forapache para analizarlo con seis invitados. A mi izquierda, Miguel Urbán, de Izquierda Anticapitalista. Bienvenido. Muchas gracias, Pablo. Vuelve al programa después de mucho tiempo, Juan Segovia, diputado de la Asamblea de Madrid en el Partido Socialista. Muchísimas gracias por estar aquí. Encantado y gracias por la invitación. Sara Porra, responsable de Mujer, de Izquierda Unida Comunidad de Madrid. Gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme. Benjamín López, periodista, gracias por repetir en Forapache. Muchas gracias, Pablo. José María Crespo, del Diario Público, bienvenido. Gracias, aquí estoy encantado. Y cierra la mesa, David Álvaro García, politólogo y miembro de Nuevas Generaciones del Partido Popular. Gracias por venir. Gracias a vosotros. Enseguida empezamos a debatir, pero antes, en el punto de mira. Los dos años de gobierno de Mariano Rajoy, continuista con la senda iniciada por Zapatero, se han saldado con un aumento de cuatro puntos del desempleo, un descenso de los gastos laborales de casi un 5% y un ascenso alarmante de la pobreza, que ya afecta a tres millones de españoles. El paulatino empobrecimiento de las clases trabajadoras se ha producido al mismo tiempo que se iniciaba un programa de rescate bancario que hoy asciende a 41.300 millones de euros. Los recortes en educación, con la subida de tasas universitarias y la reducción de becas, las privatizaciones de hospitales e introducción del copago en el ámbito sanitario, la reforma del sistema judicial o la polémica reforma laboral, han aunado las protestas de profesionales y ciudadanos en las calles. Por otro lado, los casos de corrupción destapados por el ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, que apuntan directamente a la cúpula del Partido Popular, han agudizado las diferencias en Calle Génova, pudiendo hablarse de un principio de crisis de gobierno. Esta noche en For Apache hablamos de corrupción y recortes, las dos caras de la moneda que maneja el gobierno de Rajoy. Hacía daño en algunos sectores de la mesa esa redacción de nuestros guionistas cuando hablaban de continuidad entre la política de Zapatero y la política de Rajoy. Estamos en regla del minuto, misma pregunta para los seis. Sabemos lo que ha hecho el gobierno de Rajoy, pero voy a pedir a los seis invitados que propongan, que sugieran otras cosas que se podían haber hecho. ¿Qué se podía haber hecho que no ha hecho Rajoy? Miguel, un minuto. Bueno, yo creo que lo principal para hablar de esto es desmentir las dos principales falacias con las cuales han intentado convencernos de que solo había un camino, hay más caminos. La cuestión es tener el valor de emprenderlos y la segunda falacia es que no hay dinero. No hay dinero para sanidad, no hay dinero para educación, no hay dinero para servicios sociales, sí que hay dinero, el problema es cómo se distribuye ese dinero. Con lo cual yo creo que lo fundamental sería recuperar la soberanía política y económica que ahora mismo está en manos de la troika, recuperar esa soberanía y saber la posibilidad de hacer una auditoría de la deuda que nos permita primero saber qué deuda hay que pagar, qué deuda no hay que pagar y es ilegítima y luego hacer una cosa tan fundamental como decir antes que los bancos están las personas, hacer una economía y una política para las personas y no para los intereses privados. Gracias Miguel. Juan, tu minuto. Bueno, yo me conformaría con que el gobierno hubiera cumplido su programa electoral. A nada que hubieran hecho eso, desde luego primero habrían tenido un comportamiento infinitamente más democrático que el que se ha tenido. A mí me parece muy preocupante y muy peligroso que un presidente del gobierno pueda decir alegremente no he cumplido con mi programa pero sí con mi obligación. La primera obligación de un responsable, de un gobernante democrático es cumplir con aquello que le ha hecho llegar al poder. Pero además me conformaría con que lo hubieran cumplido porque no habrían recortado en sanidad, de donde han recortado un 36% del presupuesto, no habrían recortado en educación, de donde han recortado alrededor de un 24%, no habrían recortado en pensiones y habrían puesto las bases para una creación de empleo. Por tanto, seguirían sin gustarme pero desde luego no habrían comenzado la poda salvaje que han llevado a cabo, que están llevando a cabo en nuestro estado del bienestar. Gracias Juan. Sara. Bueno, yo creo que en primer lugar lo que hay que decir es que la situación actual de crisis es consecuencia directa de las políticas que han venido aplicando tanto los gobiernos del Partido Socialista como los gobiernos del Partido Popular. Y ahí enlazo con la pregunta, es decir, ¿hay alternativas? Claro, es decir, la situación actual tiene que ver con que en este país, y así lo está demostrando el juicio a Bárcenas, las constructoras han comprado gobiernos enteros, tiene que ver con que en este país hay una cultura de la impunidad política y la impunidad judicial total y absoluta, y es lo que nos ha llevado a esta situación de crisis actual, a unas élites económicas vendepatrias que se han llevado todo el dinero fuera para ir a los fiscales y ahora no queda nada. Entonces, en la situación actual, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues en primer lugar hay que hablar de la reestructuración de la deuda y ver que parte de la deuda es odiosa y por lo tanto no hay que pagarla, y también hay que perseguir el fraude fiscal, porque el fraude fiscal se lleva miles de millones de euros de este país. Por supuesto, más empleo público y basta de rescates bancarios. Benjamín. Bueno, ¿qué podría haber hecho el partido? Yo ahí, mira, estoy de acuerdo con Juan Segovia, tendría probablemente que haber cumplido su programa... Mal empezamos. Mal empezamos, sí, mal síntoma. Tendría que haber cumplido su programa electoral, probablemente. El gobierno tiene la coartada de que ha tenido que subir impuestos, no ha quedado otro remedio, etc. Y digo coartada, porque si es verdad que tiene la coartada de la crisis, si es verdad que la crisis es una coartada para eso, pues ahora diríamos que por lo menos las grandes cifras de la economía empiezan a mejorar, debería empezar a aplicar su política, porque si no va a excepcionar a sus votantes. Y efectivamente un partido tiene que cumplir su programa electoral y cumplir las promesas que da a sus votantes. Eso por un lado. Otra política que podría haber hecho es la que propone, por ejemplo, Izquierda Unida, otros partidos más de la izquierda más radical, que nos hubieran llevado directamente para mí al desastre, al desastre absoluto, porque estaríamos, probablemente España estaría rescatada o fuera del euro, no habría otra alternativa, y entonces estaríamos sumidos absolutamente en la, no sé cómo llamarle, si ahora la situación es crítica, pues en la desesperación, probablemente. Gracias, Benjamín. José María. Chema, a partir de ahora. Chema, se me olvida que no respondo por José María. Oye, muchísimas gracias. Uno, la cosa no empezó bien con aquel acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular para modificar la Constitución y sacralizar la contención del déficit como objetivo, ni más ni menos constitucional. Desde ese momento, yo creo que entregamos la cuchara a la Unión Europea, entregamos la cuchara a los mercados, les dijimos que estábamos dispuestos a pagar lo que efectivamente debíamos y que para eso haríamos todos los esfuerzos posibles, y yo creo que ahí comenzó el principio de las angustias que estamos viviendo. Yo creo que, a la pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué otra cosa se podría haber hecho? Yo creo que la exigencia de la Unión Europea de que hace dos años hiciera lo que está comenzando a hacer ahora, es decir, las políticas de estímulo, incipientes, las políticas de crecimiento, incipientes, creo que eso habría dado una pista mejor para evitar todo el sufrimiento. Se te acabó el minuto, Chema. Se me ha acabado el minuto. Estábamos en regla del minuto, sí. David, un minuto. Yo no he llegado aquí para cosechar aplausos, sino para intentar solucionar los problemas de la gente. Esta es la frase con la que comenzó su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados, después del 20N, el presidente de Gobierno. Y es una frase que es una declaración de intenciones, lo hemos venido viendo en estos dos años, y lo seguiremos viendo en los dos años que quedan. Es evidente que hay que ser muy prudentes, que hay que huir de la autocomplacencia, pero es cierto que tenemos indicadores, tanto macroeconómicos como microeconómicos, de analistas internacionales que avalan que las reformas emprendidas por el Gobierno del Partido Popular están empezando a funcionar. Desde luego estamos lejos de la meta, queda mucho por hacer, pero creo que vamos en la buena dirección. Gracias, David. Voy a empezar contigo, que te toca defender al Gobierno en esta tertulia. Si en Fora Apache usáramos un lenguaje sexista, diríamos que te toca bailar con la más fea. Te preguntaría, ¿qué medidas ha tomado el Gobierno del Partido Popular que a día de hoy hayan servido para mejorar la vida de los ciudadanos? Yo creo que lo primero que debemos hacer para analizar la situación actual es justo que veamos de dónde partimos. Esto al final es como si uno hace la crítica cinematográfica de la secuela de una película y se olvida de ver la primera parte. Tenemos que decir de dónde partimos. Partimos de un Gobierno anterior que nos ha dejado una situación muy complicada, cuando en el año 2008 decían que íbamos a tener superávit, cuando luego tuvimos un déficit del 2% en aquella época para los desmemoriados, en la que se nos llamaba antipatriotas por avisar de una posible crisis. Después vimos como en el año 2009 se hablaba de una situación de Champions League de la economía española, cuando las cifras de déficit volvían a dejar en evidencia al Gobierno. Y así llegamos hasta el año 2011, año de periodo electoral, en el que el Gobierno saliente se gasta 90.000 millones de euros más de los que ingresa y deja una cifra de déficit falseada. Se dice que hay una cifra de déficit del 6% y luego es del 9%. Habrá gente que no entienda qué significa esa desviación del 3% del déficit. Pues para que lo entendamos, son 20.000 millones de euros, que es con lo que se pueden financiar cinco comunidades autónomas del tamaño de Asturias o de Cantabria. ¿Qué está haciendo el Partido Popular para mitigar estos problemas? Pues legislar, legislar en el ámbito económico. Porque hay que decir que por poner un ejemplo, en este país, aunque a la izquierda no le guste y estoy seguro que no estaría de acuerdo conmigo, es que ha sido un ministro que trabajó en Lehman Brothers el que ha puesto un techo al sueldo de los banqueros y no fue un ministro socialista que dormía con el carne de UGT en la mesilla de noche. Se han llevado medidas a cabo en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario. Son medidas que están exigiendo esfuerzos a la sociedad, pero que están empezando a ver con datos muy concretos que luego, si queréis, podemos desgranar que se está empezando a salir de esa tan denostada crisis. Miguel. Yo creo que lo que intentaba decir en la regla del minuto es que yo creo que lo primero que hay que hacer para ver un marco más amplio es intentar vencer la política de la resignación, que es lo que nos han intentado vender tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, sobre todo la segunda etapa de Zapatero. No hay otra solución. Solo podíamos hacer esto. No, se podían hacer otras muchas cosas. Y no hay más o ser más antipatriota que vender nuestra soberanía a la troika, por ejemplo. Yo creo que eso es fundamental. No hay nada peor para luchar contra la crisis que no perseguir a los defraudadores. La lista Falcani, por ejemplo, que se publicaba el otro día, dice que hay más de 200.000 millones de euros de estafadores, especuladores españoles en Suiza. Y que eso se le ha dado al gobierno. ¿Y qué está pasando con eso? Por cierto, no solo Barfena, sino parece ser que el sobrino de Fraga también estaba entre los que tenían cuentas en Suiza. Y sobre el tema de la deuda, yo creo que es fundamental meterle el diente. Porque no es lo que efectivamente debíamos. Yo creo que eso es otra cuestión muy importante. Eliminarnos esta confección judio-cristiana del que lo debe la paga. No es así. El problema es que no debemos. Entonces no pagamos. Hay que ver porque ¿quién ha dicho lo que debemos? ¿Por qué no podemos hacer una auditoría de lo que realmente es la deuda que ha contraído todos los españoles con diferentes instancias? Una auditoría bajo control o auspiciada por el Estado con control social, por ejemplo. para saber quién es la deuda de los bancos, las deudas privadas, cuál es deuda realmente pública y cuál es realmente deuda pública si estamos inflando, por ejemplo, y eso lo hemos visto, las cuentas de empresarios del ladrillo, especuladores y demás. Cuando le metemos dos o tres veces más el valor a una infraestructura que luego no es de utilidad social, ¿eso es una deuda legítima? Yo creo que no. Yo creo que eso es muy importante y termino con una cosa. Yo creo que Rajoy ha cosechado el aplauso del gran capital y de los intereses privados y han peorado sensiblemente las condiciones de vida de las personas de abajo. Juan. Bueno, yo no me quiero enzarzar en un debate y en una bronca PP-PSOE ni quiero volver a mirar atrás a un gobierno que perdió las elecciones porque cometió muchos errores y fueron suficientemente juzgados por la gente pero creo que para empezar a analizar David lo que está haciendo este gobierno habría que empezar por reconocer las cosas y dejar de repetir mentiras tan machaconamente porque una de ellas es esto de que el PP tenía un programa que luego no pudo aplicar porque los socialistas habían mentido con el déficit. Eso no es verdad. No es verdad. La desviación que se produjo del déficit viene de las comunidades autónomas y fundamentalmente de Madrid y de Valencia que gobernaba el Partido Popular y en la que por cierto Madrid quien era consejero de Hacienda y por tanto responsable de ese desvío del déficit de 2.000 millones de euros ahora es secretario de Estado de Hacienda en premio a aquello. Por tanto lo digo porque creo que sería mucho más valiente por vuestra parte que en vez de escudaros en una situación sobrevenida reconociera que o reconociera tu gobierno vamos que reconociera que está llevando a cabo un programa de máximos no el programa electoral pero el programa que siempre quiso llevar a cabo en este país. la derecha cree y te lo dicen muchos de quienes la forman muchos diputados mucha gente creen en una educación pública subsidiaria no creen en una red pública potente que dé cobertura a la mayoría de la población creen más en el modelo de cheque escolar por ejemplo y en ese sentido vemos que en mitad de esta crisis no se recortan conciertos es más se aumentan se da el dinero a la educación privada sin ningún problema porque es un modelo y se puede discutir sobre ese modelo se permite que un colegio pueda seguir segregando a niños y niñas y no se reduce ni se elimina por ello el concierto no se eliminan las desgrabaciones fiscales por la compra de uniformes etcétera con el gasto enorme que eso supone y en cambio se está recortando en educación pública ¿por qué? es un determinado modelo y yo preferiría que tuvieras la valentía de defenderlo que el hecho de hacerlo por la puerta de atrás de llegar a lo mismo a tomar esas medidas pero en vez de decir miren vamos a dar este debate ideológico intentar echar el muerto al gobierno anterior que cometió muchos errores pero que en esto desde luego es injusto decir que se mintiera porque no es verdad Sara yo creo que hay dos cosas que se han dicho en esta mesa que no son reales empezando porque España está rescatada y está de facto rescatada y así lo certifican los miles de memorándums que tienen una serie de reformas tanto a nivel económico como a nivel político y a nivel social y que nos están afectando directamente a todas las ciudadanas y a todos los ciudadanos y nos están afectando además negativamente otra prueba de ello es que los presupuestos se envían a Bruselas antes de ser pasados por el Parlamento por lo tanto España está de facto rescatada y ha cedido totalmente toda su soberanía a unos señores a los que nadie vota y que ni siquiera sabemos quiénes son lo que se nos dice ahora por parte del Partido Popular es que hagamos un acto de fe y que creamos que todo lo que nos han dicho desde el primer momento que era mentira es decir por ejemplo dijeron que no iban a subir el IVA y han subido el IVA que no iban a tocar sanidad han tocado sanidad es decir todo aquello que nos dijeron y que nos han ido mintiendo de manera sistemáticamente ahora nos dicen no seguid creyéndonos porque vamos a ir a mejor pero lo cierto y lo real es que en este país hay 12 millones de pobres es que en este país no hay un sistema sanitario universal y cada vez se está recortando más lo cierto en este país es que hay un estancamiento económico que además no va a parar dentro de unos años sino que va a ir a mucho más y que no se va a generar empleo y que el poco empleo que se va a empezar a generar es un empleo de mala calidad con unos salarios que hacen que ni siquiera se puedan atender a las necesidades básicas mínimas porque en paralelo a estos recortes laborales ha habido un aumento de los costes de bienes de primera necesidad como es la energía como es el agua por lo tanto más pobres en este país más sufrimiento en este país y tiene que ver con la modificación que ambos partidos hicieron del artículo 135 es decir no es cuestión ni de echar culpas ni de seguir pero en este país hay que analizar bien cuáles son los hechos que nos han traído hasta aquí porque lo que no puede ser es que se siga mintiendo de manera sistemática a toda la ciudadanía con todo lo que estamos soportando Benjamín después Chema y acabamos esta ronda no hombre podría estar de acuerdo contigo en algunas cosas de las que dices perfectamente si no fuera porque claro la alternativa que proponéis en concreto vosotros de vuestro partido es aterradora sinceramente es aterradora es despeñarte estirarte por el acantilado entonces vosotros criticáis una situación describís una situación con la que puedes estar más o menos de acuerdo yo estoy de acuerdo en algunas de las cosas que has dicho insisto pero claro proponéis pocas alternativas y las que proponéis son aún peores dices no España ha cedido soberanía a la Unión Europea pues claro claro que España ha cedido soberanía a la Unión Europea es que ese es uno de los principios de la Unión Europea es que ese es uno de los principios de la Unión Europea todos los estados miembros ceden soberanía a un ente superior que es la Unión Europea pero uno más que otro y no se cede totalmente por aquí ¿de qué Unión Europea estás hablando? tú puedes hablar de la Unión Europea que a ti te gustaría podemos hablar de la Unión Europea que existe ahora mismo todos los países ceden por principio soberanía a la Unión Europea eso para empezar ¿sabes? España está rescatada bueno Grecia estaba rescatada España es verdad que ha pedido una ayuda financiera a la Unión Europea para salvar a sus bancos cosa fundamental estará de acuerdo conmigo Juan no dejar caer al sistema financiero de este país cosa que el Partido Socialista desde luego no hizo nada en su momento y de aquellos polvos también estos lodos se dejó ir pudriendo la situación hasta que claro era irreversible pero España no está rescatada es verdad que tiene una asistencia financiera y que eso lógicamente cuando alguien te presta dinero te pone unas condiciones obviamente porque quiere que le vuelas el dinero eso es así en la Unión Europea y en el y diríamos entre dos amigos que se prestan dinero eso es así en todos los ámbitos de la vida pero España no está rescatada España estaría rescatada si se aplicase por ejemplo las teorías que oigo desde este otro lado de la mesa de algunos por lo menos de algunos contertulios claro tú dices otra política es posible hombre obviamente otra política es posible puedes hacer como país soberano puedes hacer lo que quieras eso implicaría que nos habríamos mantenido en el euro no probablemente teníamos que estar fuera del euro o tendríamos que estar rescatados claro eso es lo que proponéis a la población salirse del euro bueno pues yo creo que un grandísimo porcentaje de la población eso habría que decirlo claramente y abiertamente si de izquierda se propone eso para que la gente también tenga elementos de juicio yo desde luego no querría eso y creo que la mayoría de la población tampoco creo no sé escuchamos a Chema y nos vamos a la cantidad Chema ¿ahora hay otro minuto o es un poquitín más? ahora no ahora ya es más tranquilo sí sí gracias uno no estamos rescatados pero sí estamos supervisados es evidente que estamos supervisados y además el presidente del gobierno sacando pecho aquí pues dijo oye no no a mí no me han impuesto nada desde Europa yo he sido el que he enviado a Europa no es mi plan de reactivación y no me han puesto ningún inconveniente sin embargo ayer se cabrean mucho cuando el uno de los responsables de la Unión Europea le dice oiga que es que ustedes aquí en el papel que nos han enviado hay una segunda vuelta a la reforma laboral y va Montoro y se escandaliza muchísimo ¿de dónde han sacado eso? no no ustedes han presentado un documento que ha parecido muy aceptable muy aceptable a la Unión Europea y por eso parece que comienzan a darles un poquito de oxígeno pero es que ahora la Unión está vigilante para el cumplimiento de ese plan que ustedes presentaron del cual se pueden derivar todavía más recortes y más ajustes segunda cuestión asumir que no hay que cumplir los programas electorales es un fraude tan gordo desde mi punto de vista como financiarse irregularmente en las campañas electorales porque las dos cosas son la adulteración del sistema democrático los programas electorales están hechos para cumplirse y cuando un gobierno no cumple lo que debe es una explicación al ciudadano a falta de capacidad para el cumplimiento o a sabiendas de que te has encontrado problemas heredados que no te los habían trasladado incluso aunque te hubieran engañado tú debes explicaciones a los ciudadanos cuando no cumplas tu programa electoral y debes a los ciudadanos también una explicación cuando haces trampas aprovechando posibilidades que otros no tienen para falsificar los presupuestos electorales y por lo tanto romper ese principio básico que es el principio de igualdad de oportunidades a la hora de competir y tercera cuestión yo creo que a España a nuestro país le ha ido bien a Europa yo desde luego no estoy no estoy entre los que piensen que a nuestro país le iría fuera mejor de la Unión Europa nos ha ido bien a Europa y este país ha crecido se ha desarrollado ha alcanzado cuotas en inversión también en bienestar también en progreso también en intercambio también en otro sentido más amplio desde el sentido pacato en el que nos querían tener metidos por nuestra pertenencia a la Unión Europea ahora ¿quién manda en la Unión Europea? eso también está en manos de los ciudadanos es que el modelo de construcción europea de los últimos años es un modelo conservador o más bien ultraconservador con una política económica única a la cual nuestro gobierno se ha apuntado con entusiasmo otra política económica otras mayorías en la Unión Europea unas mayorías de progreso hay elecciones dentro de cuatro días podrían hacer que volviéramos a ver en Europa la gran oportunidad para nuestro país termino ya pero es que luego además pero como Hollande en Francia perdona que te interrumpa como Hollande en Francia bueno Hollande ha sido un experimento con gasión se aparece porque es que yo fui de los que realmente me creí que ahí surgía un contrapoder de la socialdemocracia eso nos llevaría a otra cosa frente a la Merkel y realmente eso se desinfló pronto pero es que luego nuestro gobierno empezó empezó empeorando los servicios para tocar los derechos y acabar en los últimos días tratando de tocar las libertades y eso no tiene nada que ver con la crisis económica yo me propongo que cojamos el toro por los cuernos yo creo que Benjamín ha dejado la pregunta bastante clara encima de la mesa cuál es la alternativa a todo esto yo creo que os lo voy a plantear encima de la mesa está claro que en todos los países del sur de Europa que sí parece que representan como una unidad con respecto a los del norte todos los gobiernos hasta ahora han tomado el mismo tipo de medidas con diferentes matices que tienen que ver con los ajustes es decir son países con una enorme deuda que han asumido que para pagar esa deuda que de alguna manera provenía de las entidades financieras había que hacer ajustes sociales la pregunta que os hago se podría hacer otra cosa y os concreto las medidas una reforma fiscal de verdad que en España no han hecho ni el partido socialista ni el partido popular os recuerdo que España tiene un 23% del PIB en fraude fiscal 10 puntos más de la media europea 2 una auditoría pública de la deuda que es una cosa que han hecho países de diferente signo ideológico ante situaciones de emergencia nacional pienso en Ecuador pero también pienso en Rusia o pienso en Argentina 3 la intervención pública o nacionalización de sectores estratégicos en este país hay gente a la que le están cortando empresas privadas la luz porque no pueden pagarla y 4 prohibir por ejemplo los despidos en empresas con beneficios estas 4 medidas que son medidas muy concretas y que han tomado en otros lugares gobiernos de diferente signo ideológico os parece que podrían haber sido más efectivas a la hora de mejorar la vida de la gente que lo que han hecho tanto el partido popular en España como otros partidos en países del sur de Europa barra libre bueno yo es que me vale son ideas son alternativas no las hemos experimentado cada una de ellas seguramente llevaría a un debate porque lo sabes mejor que yo que hay acción y reacción ante la toma de cualquier iniciativa yo es que lo que creo es que cualquier nuevo modelo yo insisto en que debería fijarse en el marco de la Unión Europea hemos experimentado y los países del sur y los países del sur no les ha quedado más remedio que asumir una política económica y una política monetaria orientada en una única dirección ¿por qué ahora? ¿por qué ahora Pablo? ¿se están ralentizando los objetivos de cumplimiento del déficit? una cosa que es obvia Alemania juega con su ventaja en la productividad respecto a los países del sur eso es una obviedad Alemania es más productiva pero eso tiene que ver con los modelos de desarrollo de un sistema productivo en el sur de Europa claro con Eurovegas es imposible ser más competitivo que Alemania entonces daría la impresión que un gobernante patriota tendría que decir no, no, no mire usted yo tengo que proteger mi industria nacional y yo no me voy a convertir en la playita en la que vengan sus turistas a veranear yo tengo que defender los intereses de mi país si Europa me da esa posibilidad maravillosa pero si Europa me está convirtiendo en poco menos que su periferia a lo mejor esto no lo tengo tan claro pero estamos proponiendo entonces salir de Europa yo a esa película tampoco me sumo no, no, no por supuesto que no al revés te oído decir lo contrario no nos vamos de Europa yo es que lo ves volvemos a lo mismo al de solo hay una salida solo hay una Europa el problema es que puede haber perdona la expresión pero si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta pero es que no el problema es solo hay una salida a la crisis porque solo se ha aplicado esa salida a la crisis solo hay esta Europa porque de momento solo se ha decidido construir esta Europa es mentira que porque cambiemos a las elecciones europeas el parlamento europeo transformemos el arco institucional europeo porque es que el europarlamento es una pantomima entre otras cosas se salve el problema o sea que no ha habido ni siquiera un avance de una unidad política real de los pueblos de Europa eso no ha habido siempre ha habido no ha habido limitada pero no ha habido no ha habido a día de hoy simplemente ha habido libertad de movimiento para los grandes capitales para las mercancías y demás no se ha podido debatir construir las personas como los que está echando Sarkozy o Holand a por ejemplo a gitanos rumanos fuera o las personas que dejamos entrar en la Unión Europea con las cuchillas que no cortan en Melilla esa es la movilidad europea porque para la entrada de mercancía no hay ningún problema es rumana no hay ningún problema gitanos rumanos una cuestión importante no pero no hemos podido tocar este tema el tema es es que es tan fácil desmontar en la Unión Europea no se puede hacer una auditoría de la deuda en esta Unión Europea no se puede hacer una auditoría de la deuda ¿por qué? porque el señor Papa Andreu recordemos primer ministro griego simplemente propuso una cosa y con esto termino el referéndum el referéndum sobre si se aplicaban los recortes o no en torno al rescate al llamado rescate que yo creo que es un chantaje y ¿qué pasó? destituido gobierno técnico entonces ¿cuáles son los más generales de tus planteamientos? no hay en esta Europa no hay bueno pues define otra pero hablemos de Europa yo no quiero salirme de Europa yo no quiero salirme de Europa yo no quiero salirme de Europa replícale brevemente y pasamos al video el plan de tus planteamientos es que tú puedes cambiar las cosas pero partiendo de lo que existe en la actualidad no de un planteamiento que tú te haces hipotético e irreal que no está en ningún sitio sustanciado es decir si Europa podría haber sido otra cosa la historia de la humanidad podría haber sido otra cosa pero es la que es y nosotros tenemos que ahora mismo lidiar con una situación y una realidad que tenemos solo hay un camino no con la que tú te quieras imaginar solo hay un camino hemos llegado a un lugar donde yo quería salirme de Europa no es que tú solo hay un camino aquí por favor adelante vídeo y enseguida seguimos discutiendo los españoles hemos llegado a un punto en que no podemos elegir entre quedarnos como estamos o hacer sacrificios no tenemos esa libertad fin de la cinta he tenido que hacer cosas que no iban en mi programa electoral y que no me gustan pero la realidad es la realidad presidente España necesita un rescate vamos a ver que presionado he sido yo porque yo quería una línea de crédito para resolver un problema muy importante que está ahí que todo el mundo sabe que existe especialmente demoledor es el titular del Financial Times por la influencia que la publicación tiene en gobiernos mercados e inversores de todo el mundo el francés Le Monde sitúa en el centro de la diana al presidente del gobierno y la británica BBC refleja el PP niega las acusaciones de haber recibido fondos ilegales De Gardiana ha sido el más directo el primer ministro español acusado de pagos secretos Todo lo que se refiere a mí y que figura allí y a los compañeros del partido Miro que figuran allí no es cierto salvo alguna cosa que es la que han publicado los medios de comunicación Quería saber si usted sigue manteniendo su apoyo al ministro y también quería preguntarle si le parece una noticia positiva para los ciudadanos de la entrada en prisión de Luis Bárcenas Gracias La segunda ya tal Sí a los chiringuitos Nos gustan los chiringuitos Queremos los chiringuitos Forman parte de nuestro ser y mientras este partido exista habrá chiringuitos Ha sido por los delitos fiscales por los que Carlos Fabra es condenado a cuatro años de prisión Para nosotros es un ciudadano y un político ejemplar La parada de los monstruos parece una película para niños después de ver este zapín Voy a hacerle una pregunta muy fácil a Juan Segovia Yo una vez pregunté hace tiempo a un dirigente de tu partido simpatizante de Tomás Gómez si tú tuvieras que votar en Grecia ¿a quién votarías? Al PASOK o a Sirilsa que está proponiendo la auditoría de la deuda y está proponiendo una serie de medidas muy limitadas pero que ante una situación de emergencia nacional parecen radicales y me dijo pues quizá a Sirilsa ¿tú harías lo mismo? Yo votaría al PASOK Y estaría muy entristecido por la situación del PASOK pero sigo creyendo en la socialdemocracia Nada más que añadir respecto a estas cosas A lo mejor está en Sirilsa ahora ¿no? Pero Pablo Hay una cosa que antes justo de que pusieras el vídeo este de Rajoy tan simpático porque la verdad es que sí el presidente para vídeos de este tipo me dejé en el tintero y es por ejemplo claro estamos discutiendo qué se puede hacer qué no se puede hacer hay alternativas no hay alternativas entonces vemos por ejemplo a Izquierda Unida gobernando en Andalucía con el Partido Socialista claro dirás tengo fijación pero es que es así Izquierda Unida seguramente bueno sí pero seguramente Izquierda Unida está en contra de la reducción del déficit por lo menos de forma tan drástica como propone este gobierno está en contra sin embargo en Andalucía curiosamente va a cumplir el objetivo de déficit lo cumplió el año pasado y lo va a cumplir este año claro es decir ¿otra política sería posible? sí seguramente claro ¿dónde nos conduciría esa otra política? díselo a tus compañeros de Izquierda Unida en Andalucía que se preocupa por cumplir el déficit te voy a decir a ti porque estoy hablando ahora contigo para empezar yo creo que es importante que no utilicemos argumentos que son radicalmente falsos para intentar generar miedo a la gente ni mi partido ha planteado que queremos salir de Europa ni nada parecido entonces me recuerda mucho a la campaña que se orquestó en Europa cuando se presentaba Sirisa cuidado que viene Sirisa no votéis a Sirisa que se va a salir del euro y al final pasa a ser casi la segunda fuerza política incluso con todo ese boicot y hemos escuchado además a varios tertulianos también de derechas que están diciendo argumentos de ese tipo entonces yo creo que es importante eso porque al final con argumentos falaces creemos que podemos seguir engañando a la gente pero lo que está claro es que la gente tiene un montón de condiciones objetivas en su entorno pero Izquierda Unida se preocupa de cumplir el déficit en Andalucía me dejas que te conteste porque yo no te he interrumpido no te he interrumpido entonces te pediría por favor que tuvieras un poco de respeto frente a la persona que tienes enfrente la falacia es lo de Europa y yo te lo he explicado y lo más importante de Andalucía no tiene que ver tanto con el cumplimiento de déficit sino tiene que ver con la política de vivienda que está haciendo Andalucía tiene que ver ¿cómo que no? tiene que ver con que se garantice se vaya a garantizar por ley que al menos las personas coman tres comidas al día porque en este país se pasa hambre y tiene que ver con ese tipo de políticas sociales y por eso Izquierda Unida en Andalucía está ganando apoyo porque por más porque el problema del déficit no es en que horquillas se mantenga el problema del déficit es que si tú lo único que haces es disminuir los ingresos del Estado la única manera de controlar el déficit es a través de recortes pero con políticas activas de aumento de los ingresos del Estado en este caso de una comunidad autónoma el déficit no es un problema tan importante el problema son las políticas sociales que se están haciendo en esa comunidad ¿qué son para ti políticas activas que aumentan los ingresos del Estado? ¿cómo son esas políticas activas? pues para empezar reformas fiscales para empezar a recortar desde arriba para empezar a poner sueldos máximos es decir una serie de políticas que sin duda recogen ingresos y que no se basan en el recorte de los de abajo y como insisto en Andalucía ¿y en la actividad económica? tampoco sí como la actividad económica que se está generando en todo el Estado porque todos sabemos que hay unas políticas activas de empleo de la leche porque no para de destruirse el empleo y sin embargo se está generando y se está reactivando la economía pero insisto que en Andalucía lo primero que se ha hecho ha sido poner en cuestión el principio de propiedad privada con fin social y se ha intervenido a eso me refiero y se ha intervenido sobre uno de los mayores dramas que está afectando ahora mismo a la ciudadanía que tiene que ver con la política de desahucios que tiene que ver con que en este país se está suicidando gente porque nos están echando de las casas con eso tiene que ver y con eso tiene que ver las políticas que están aplicando en Andalucía David yo volviendo un poco a la pregunta inicial que planteabas que iba en cuatro grandes líneas que era una reforma fiscal una laboral nacionalizar determinadas cuestiones y la cuestión de la deuda yo creo que tenemos datos que nos indican que vamos por el buen camino como decía al principio en el ámbito laboral crece un 8% la creación de empresas es que no se veía un ritmo de creación de empresas igual desde el año 2004 en la reforma laboral se va dame un segundín y luego me replicas lo que quieras el paro cayó en el tercer trimestre y es la primera vez en 76 meses que hay menos parados que el año anterior son pequeños indicios como decía que tenemos que ser muy prudentes y no caer en esa autocomplacencia que hablaba al principio pero hay que tenerlos en cuenta y volviendo a lo que planteaba Benjamín que decía no, es que Izquierda Unida su política no está sustanciada claro que está sustanciada Benjamín el ejemplo es Venezuela el ejemplo es ver cómo tienen una consejera de vivienda que en su época en Cajasur se firmaron 3.308 desahucios ese es el ejemplo pero es que aquí lo que parece ser que incomoda es que el primer gobierno de la historia que ha legislado sobre los desahucios ha sido el Partido Popular que ha frenado ni más ni menos que 700 desahucios 600 familias se han acogido a la reestructuración de la deuda 300 se han sumado a la opción en pago esa en contra de la que votasteis 10 veces en el Congreso vosotros mientras hablabais de desahucios express y de crear juzgados de desahucios express y además 260 personas han logrado acceder a fondos de vivienda social entonces hombre el ejemplo de Andalucía yo creo que no que no es el que hay que tener en cuenta era datos porque claro si se juega con ellos nos engañamos nosotros solos y te lo tengo que preguntar dice oye se han creado no sé cuántas empresas en estos últimos meses por favor puedes decirme las que se han destruido en estos dos años muchísimas bueno me dice se ha creado no sé cuánto empleo puedes decirme cuánto empleo se ha destruido en estos dos años por eso insiste en que hay que ser prudente lo que pasa que hay pequeños claro que hay que ser prudente y en su caso también pedir disculpas aquí hubo un gobierno anterior que fue estrepitosamente derrotado y cuyo partido que lo sustenta se está todavía labiendo las heridas a ver qué oferta puede hacer a la ciudadanía española para recuperar un ápice de credibilidad porque sabes que esto de la credibilidad en política es vital se pierde en un momento y no sabes después cómo recuperarla por lo tanto aquí hemos asistido a un proceso de destrucción de empresas terrible mayor del que o se encontraste o del que se encontró este gobierno la pérdida de empleo ha ido creciendo y estamos en unos márgenes superiores a los que este gobierno se encontró y luego entramos también en otra tercera cualidad que es tremenda porque cuando los derechos se recortan cuando las libertades se ajustan o se suprimen o se cuestionan no se pone en ningún sitio una cláusula para decir oye y cuando la situación económica se normalice cuando el país comience una senda de crecimiento recuperaremos derechos que creíamos que eran derechos inamovibles y el empleo que se está creando y las condiciones laborales que se están generando y las posibilidades que se están ofreciendo para la destrucción del empleo y para el abaratamiento del despido estarás de acuerdo conmigo que son terribles y cuando se dice que nuestros jóvenes es que ofrecer el dato de crecimiento de empleo juvenil todos viajamos un poquito y yo también y yo también y este año y hace un mes visitando a una hija mía a un sobrino en Londres que está un ingeniero agroalimentario tan orgulloso y tan satisfecho de estar trabajando allí en una cadena de alimentación dice pero yo vine también para aprender el idioma y dice no puedo aprender el idioma porque somos 20.000 licenciados universitarios que nos relacionamos entre nosotros y tal y eso claro que hace bajar la estadística del desempleo joven pero el desastre que estamos generando en la pérdida de calidad del empleo en la pérdida de derechos y en la pérdida de expectativas alguna responsabilidad tiene este gobierno se pide fe bueno yo soy poco creyente Juan y también una cosa muy breve es que creo que estamos en el error si pensamos que aquí hay un gobierno que está dispuesto a poner en marcha estas medidas coyunturales con fecha de caducidad y la situación mejora que creo que ellos no se lo toman como medidas coyunturales que creo que aquí se está aplicando claro pero se está haciendo determinada política que además es la determinada la política en la que cree la derecha esta reforma laboral no viene a paliar una crisis es el modelo que la derecha tiene para este país como lo que decía antes con respecto a la educación a la sanidad a las pensiones etcétera esto no son medidas de urgencia en una situación límite esta reforma laboral Juan es digamos un paso más allá de la que hicisteis vosotros yo ya insisto que yo no voy yo no voy a dedicarme a defender ni lo indefendible ni aquello en lo que no creo sigue la senda de las últimas días reforma laboral está jugón en la tertulia no, 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 no está, vamos me vas a dejar un tema pero fíjate tú que digamos madrecita que me quedara como estaba que es la cuestión de la corrupción digamos con matices distintos a como lo plantean en algunos medios de comunicación que parece que hablar de la corrupción es hablar de si Fabra o de Bárcenas aquí lo que está claro es que la corrupción en el Partido Popular y seguramente en otros sitios también tiene que ver con grandes empresas como HL como FCC como constructora hispánica como grandes poderes económicos que aparecen en una serie de papeles haciendo donaciones a los grandes partidos hay otro tipo de corrupción de tipo legal que es la que permite que alguien después de estar en un consejo de ministros termine en un consejo de administración y esto de alguna manera quizá es lo que serviría para explicar por qué no hay una reforma fiscal en serio cómo vas a reformar el sistema de recaudación cuando lo haces precisamente contra los que después te nombran lo que yo os pregunto ¿esto se soluciona con una ley de transparencia o una ley de transparencia es puro maquillaje para un problema que en este país es estructural? Barra libre de nuevo Sin duda es puro maquillaje porque aquí hago referencia a la primera intervención esto tiene que ver con una cultura de la impunidad que impera en este país con cultura de la impunidad se hace referencia a en la falta de celo en la persecución del delito que es lo que se está viendo aquí es decir el caso de Bárcenas es paradigmático se ha intentado que todo prescribiera y a base de prescripciones pues que no se juzgue a los delitos acabamos de ver como también han condenado a otro gran mafioso de este país que es Fabra que llevamos varios años denunciando bueno pues otra condena obviamente es una es simplemente una cuestión estética porque como van a ser esos mismos que se ha demostrado que han sido comprados durante años y que además aparecen en esos papeles a base de construir infraestructuras aeropuertos sin pasajeros autovías sin coches estaciones de trenes de alta velocidad donde tampoco había pasajeros y no es solo que no los hubiera después sino que los informes preceptivos de viabilidad previos a eso ya decían que no eran necesarios es decir se ha vendido sueldo público a cambio de financiar ilegalmente al partido que está en el gobierno por lo tanto yo creo que cualquier propuesta de ley de transparencia en este sentido va en la misma línea de intentar cubrir el expediente bueno yo hablaba Sara de la falta de celo yo creo que en esta cuestión tenemos que ser serios porque creo que ningún partido político está libre de que haya sinvergüenzas en su seno y desgraciadamente lo compartimos todos los partidos políticos que vayan a la cárcel que hablan del finiquito en derivado y tal porque GESO está gobernando el país déjame hablar a mí ahora en tu partido también ha habido ejemplos en el de Juan también y en el mío también y es así ahora bien yo lo que quiero como militante del partido popular es que salga a la luz toda la verdad y saber qué ha sucedido y saber porque desde luego a día de hoy no ha habido un juicio si el señor Báxenas la destrucción de los ordenadores y de los discos duros me ofende un poco si el señor Báxenas ha acumulado 42 millones de euros como buen empresario oye que escriba un libro y nos cuente a todos cómo se hace para que los siete que estamos aquí podamos hacerlo también si no es así que caiga todo el peso de la ley sobre él ahora bien hay que dejar claro una cosa estamos viviendo juicios mediáticos muy peligrosos en los que se ha dado creibilidad a que el partido popular había pagado un poni de medio millón de pesetas que se había pagado una depilación de cejas del ministro o un logopeda del presidente del gobierno y eso en determinados medios de comunicación de este país se ha dado como verídico entonces hombre dejamos a la justicia que actúe y cuando actúe que caiga todo el peso de la ley y como decía Juan ese señor duerme todas las noches en prisión no lo olvidemos pero dejemoslo de verdad porque luego Miguel al final eso es el chocolate del loro ya estamos con el chocolate del loro básicamente es una cosa lo de los ponis y demás bueno pues al final parece que es todo verdad todo es mentira menos algunas cosas el problema es que algunas cosas caen son más cosas y yo voy a un debate que tuve con Juan en la tuerca en donde él me decía no el problema es que es una pequeña parte bueno pues unos meses después la pequeña parte ha aumentado ostentiblemente en todos los partidos ha aumentado muchísimo entonces yo voy a lo mismo el problema es que no hay no hay un corrupto simplemente sino que hay alguien que corrompe a esas personas y eso es lo que no está saliendo aquí cuando hablamos de toda la verdad eso es lo que tendría que salir quien está corrompiendo a quien ha beneficiado esas políticas de esas personas corruptas a quien ha beneficiado como se tapan cual es el tema de las pasarelas entre entre los diferentes entre la política y la empresa privada vuelvo a decir no es una cuestión de sinvergüenzas el problema es que el sistema tal como está concebido en donde el lucro privado está por encima del bien social hace que directamente esté podrido esté corrupto y vamos a eso y eso es lo que al final nos está dando la razón varios meses y seguirán dándonos por desgracia sobre lo que está pasando o cambiamos la política o seguiremos teniendo corruptos en nuestra sociedad muy rápido y vamos a la regla dos o tres cosas aunque sea muy rápido primera Miguel es una cuestión más cualitativa que cuantitativa el problema no son muchos el problema es que claro si la sospecha recae en el presidente del gobierno la cosa digamos que claro pasa a estar en primera plana no de arriba a abajo y yo ponía en valor el trabajo de tantos miles de concejales de todos los partidos que ni cobran un duro ni se corrompen y dedican mucho tiempo precisamente a luchar por la gente a la que representan y de tantos otros que cobren o no cobren se dedican a esto nos dedicamos a esto creo que con dignidad y con honradez hablaba Pablo de lo de los consejos de administración y es verdad que a todos nos escandaliza ver a expresidentes metidos a multimillonarios en estas cosas en ese sentido también quiero poner en valor el papel del expresidente Zapatero que se fue al Consejo de Estado y que creo que como expresidente ha tenido una dignidad yo creo que digna de elogio lo que pasa es que tendremos que ver entonces cómo dignificamos la política porque lo que no puede ser es que digamos el político no debe cobrar no debe tener o debe cobrar poco no debe tener luego ni siquiera una pensión al irse pero tampoco puede irse a una empresa bueno entonces entonces qué hacemos hace su trabajo ya bueno pero cómo recolocamos cómo recolocamos a un presidente del gobierno qué hacemos yo creo es que González no encuentra trabajo de abogado bueno no no González ha encontrado trabajo de lo que lo ha encontrado que ha sido claro a bien bueno pues entonces yo desde luego creo que el modelo de que un expresidente vaya al Consejo de Estado y esté bien retribuido y tenga medios es interesante pero dejarme porque a lo que quería ir era esto de la transparencia porque es verdad que nosotros en la Asamblea de Madrid hemos presentado hasta en 10 ocasiones una iniciativa para que las declaraciones de la renta de bienes de intereses de todos los diputados sean públicas ¿por qué? porque más allá del que roba y debe ir a la cárcel también hay una corrupción moral cuando ahora salen todos estos del Partido Popular diciendo bueno sí yo tenía un sobresueldo pero lo puedo justificar lo que habría que ver es si aparte de legal o ilegal es moral o no porque puede ser muy legal pero profundamente inmoral y con una ley de transparencia esto se acaba 10 segundos te doy porque has estado muy jugo hoy y pasamos a las conclusiones yo soy un poco más optimista en cuanto a la transparencia yo creo que de todas las crisis hace que el sistema diríamos se dé una vuelta como un calcetín y al final se acabe depurando la gente yo creo que a partir de esta crisis es más intolerante con la corrupción de lo que era antes y creo que soy más optimista y una última cosa tiene razón Juan cuando las sospechas se centran en el presidente del gobierno mal vamos el problema es que las sospechas se centraban en el presidente del gobierno ya por los años 80 cuando se le acusaba de dirigir un entramado terrorista de las cloacas del estado por ejemplo de la corrupción de aquellos años llegamos a las conclusiones volvemos no 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 dejadme presentar este programa si no es si tú más ya me dio a tomar a mar aquí pero es que Felipe González sigue siendo un tótem y una vaca sagrada del socialismo cada uno de los seis o sea se va un minuto para qué un minuto para conclusiones para concluir recuerda que es un minuto te quedan 56 oye otra Europa es posible nuestro país necesita Europa a nuestro país le ha ido bien cuando nos integramos en una Europa que entendía que el crecimiento que el desarrollo equilibrado que la mejora de las infraestructuras de los derechos de los ciudadanos era la constante de su política y por lo tanto otra Europa es posible si esa Europa cuaja con modelos socialdemócratas avanzados las cosas irán mejor y una oportunidad para combatir el discurso único aplicado a roja tabla por el gobierno del Partido Popular que realmente al día de hoy no está trayendo más que insatisfacciones gracias David un minuto yo creo que al final hemos hecho un análisis como si fuese final de legislatura y no podemos olvidar que estamos en el hemisferio de la legislatura quedan dos años y dentro de dos años nos citaremos aquí para hacer un balance en profundidad como decía al principio hay indicios positivos la prima de riesgo estaba en 450 llegó a estar en 600 y ahora está por debajo de los 250 esto es un ahorro de 6.000 millones de euros anuales financiarse estaba un 7% del crédito el Estado ahora está en un 4% el consumo interno ha crecido por primera vez desde el principio la crisis un 2,2% al final son tímidos y pequeños indicios que nos están haciendo ver la luz al final del túnel como decía la meta está muy lejana pero vamos en la buena dirección Sara bueno yo creo que como planteaba al principio esta crisis es consecuencia directa de una serie de políticas que han aplicado los dos partidos en el gobierno que tiene que ver con la desindustrialización del país hasta la actualidad que somos un país de servicios que tiene que ver con la connivencia con una cultura de la impunidad que no ha perseguido el fraude y que no ha perseguido el delito y por lo tanto yo creo que la única alternativa que ahora mismo nos queda es obligar a la creación de un bloque social de amplia base que realmente dispute el poder es decir hay que acabar con el bipartidismo en este país es necesario recuperar esa soberanía y eso solamente será posible a través de la organización popular y de la convergencia política Jalín bueno pues vuelvo a lo del principio la verdad otra Europa es posible otra realidad es posible pues sí claro otra realidad es posible lo que pasa es que yo me temo que sería todavía peor de la que tenemos es decir no se trata aquí de hacer un acto de fe en este gobierno y darle dos años de margen se trata de comprobar qué es capaz de hacer en estos dos años y si realmente es capaz de darle la vuelta a la tortilla no se puede juzgar el sistema actual en medio de la crisis no se puede juzgar a Europa en medio de la crisis porque yo creo que Europa nos ha traído el bienestar que en términos generales es muchísimo mayor ahora que hace 20 años me parece un hecho objetivo por lo tanto juzgar a Europa ahora mismo en mitad de la crisis me parece injusto juzgar políticas más o menos liberales en mitad de la crisis me parece injusto yo sinceramente creo que el gobierno debería empezar a cumplir su programa electoral y efectivamente juzgarlo dentro de dos años ahora dos años de margen tiene este gobierno no para un acto de fe sino para realmente convencer y cambiar las cosas gracias Benjoín Miguel tu minuto yo no creo en los actos de fe evidentemente por eso intento cambiar las cosas y demostrar que otros caminos son posibles aunque ahora mismo pues hay alguna gente que se obstine en que no sean posibles ahora mismo lo único que nos han demostrado es que se han recortado prácticamente en todo se han recortado en derechos incluso se está recortando por ejemplo en el derecho a decidir de las mujeres o en lo único que se ha aumentado por cierto es el gasto en tema policial por cierto en el presupuesto para el próximo presupuesto se ha aumentado en 5.264 millones actualmente el presupuesto la ley Mordaza cuando esa mayoría silenciosa empieza a hablar se la quiere verdaderamente silenciar entonces yo creo que lo que hay que hacer es pedir otra Europa evidentemente recuperar nuestra soberanía dejar de estar intervenido y construir una mayoría social que nos permita construir caminos en donde una partido que podría ser directamente un ente del crimen no nos siga ahora mismo gobernando Juan siempre se enfada conmigo porque le coloco a mi derecha pero soy el último pensé que ibas a cambiar a última hora el orden para que cerrara Miguel en compensación vas a cerrar tú el programa a pesar de que me votes al PASOC en lugar de a la verdadera bueno de momento voto al PSOE que tiene bastante más futuro que el PASOC pero precisamente con eso quería acabar que es con una reiteración en mi crítica al Partido Popular que creo que está haciendo un verdadero daño a nuestro país unida a una defensa total de nuestro de nuestro estado de derecho y de la democracia en la que vivimos creo que no debemos confundir el modelo con quien gestiona el modelo yo sí creo en el modelo yo sí creo que este modelo le ha dado a España sus 35 mejores años en toda la historia y creo que en este momento este modelo Miguel creo que era Sosara Bárcenas está en la cárcel Oigan condenado también a cuatro años a Fabra este modelo es capaz de lo mejor y de lo peor y lo que tenemos que hacer es echar a la derecha y dejar de preocuparnos por algo que insisto creo que está funcionando razonablemente bien en nuestro país y nos ha llevado a cuotas de bienestar muy altas a la mayoría de la población Muchísimas gracias Juan Muchísimas gracias a los seis Lo bueno de presentar el programa es que en última instancia lo cierras tú Este modelo es el que ha hecho que Caritas diga que en este país uno de cada cuatro ciudadanos sean pobres Seguiremos discutiendo de estas cosas un fortapache y una tertulia crítica pero plural Hasta la semana que viene ¡Gracias! ¡Gracias!